Hola, Pilar. Mira, vamos a hacer un juego para cargos de magia. Mira, como ves, aquí tengo dos monedas, una de plata y otra de cobre. ¿Quiero que las examines bien? ¿Son normales? Sí, sí. La de plata, fíjate que es de medio dólar, y la de cobre, de la reina de Inglaterra. Si yo pongo en la izquierda la de plata y en la derecha la de cobre, y hago así, ¿dónde está la de plata? Aquí. Aquí está la de plata, efectivamente, y aquí la de cobre. Pero vamos a intercambiar las posiciones. Quiero que siga la moneda de cobre, la tengo en la izquierda, y la de plata en la derecha. Si cierro y hago así, ¿dónde está la de cobre y dónde está la de plata? Aquí está la de cobre y aquí. No, para que se viera la de plata y la de cobre. Bien, volver a repetir, tú viera plata y cobre. Tú sigue la de plata, ¿eh? Cierro así y hago ¡pam! ¿Dónde está la de plata? No, aquí se viene la de cobre y aquí la de plata. Una tercera vez, mira, cobre y plata. Cierro, hago así, ¿dónde está la de cobre? Aquí, aquí se ha venido la de plata y aquí la de cobre. Ya verás, abre la mano. Te pongo cobre y plata. Cierra, dale la vuelta. Extrae una moneda, la que tú quieras. Mira, cobre. Tú tienes la de plata y aquí tenemos cobre. Fíjate, solamente hace un paso más, ¡plac! Y aquí se viene la de plata y tú tienes la de cobre. Puedes examinarla perfectamente. Me ha engañado. Te pongo cobre. Gracias por ver el video.